Hola amigos, soy Claudia y si te gustan saber cuánto pagué por estas cosas, quédense conmigo. Y otra vez Claudia y trayéndoles una pequeña oferta de Kroger, yo sé que todos por ahí no tienen Kroger pero la gente que tiene Kroger tenemos un mega evento que está ahorita y lo que tienen que hacer es comprar en incrementos de 5 productos participantes, no tienen que hacer 5 productos de el mismo, tienen que comprar en incrementos de 5 así que hay buenas ofertas, yo solo fui por estos productos porque todavía tengo mucha comida pero tenemos una promoción en los productos de Kellogg's, los productos de Kellogg's quedan a $1.49 cuando compramos 5 productos participantes y hay un cupón digital de, nosotros cuentan $3 cuando compramos 5 cajitas haciendo cada cajita de cereal $0.89, si ustedes necesitan cereal esa es una muy buena oferta así que aprovechen, tienen que comprar en incrementos de 5 asegúrense que el cupón esté cargado a su tarjeta y lo único que hacen es presentar la tarjeta y el cupón se descuenta automáticamente así que buena oferta en los productos de Kellogg's y estos productos son productos participantes del mega evento así que esta semana recibimos un cupón de $25 para los... bueno fuera si fuera de $25 de 25 centavos para los productos de Palmolive y tiene que ser para los que son de 20 onzas me parece o más y también recibimos un cupón de $0.50 que tiene que ser para los que son de 30 onzas o más así que en el mega evento están participando los dos y el de 30 onzas nos queda a $2 con el descuento del mega evento y los de 20 onzas nos están quedando a $0.99 por si solo es un buen precio ya que esta botella está grandísima y esta queda a muy buen precio pero tenemos los cupones así que el cupón dice que es límite de $4 por orden así que yo compré 4 de los chiquitos y 4 de los grandes los grandes después del cupón nos quedan a $1.50 y los pequeños después del cupón nos quedan a $0.74 el mejor valor por su dinero es comprar compramos dos de estos es el mismo precio que la botella grande y tenemos más unidades así que si tienen la oportunidad de hacer varias órdenes les aconsejo que se lleven varios de los chiquitos solo tenía 4 cupones de cada uno así que lo que hice fue compré 4 de estos y 4 del otro así que a mi se me hizo buena oferta también compré este producto del Playtex tiene que ser el Sport Compact estos son tampones y creo que no funcionan las toallas pero este producto está a $2.99 y es parte del Mega Evento tiene que ser el de 18 unidades y este cuesta como les digo $2.99 con el Mega Evento después del cupón queda a $0.99 que es un excelente precio para productos femeninos y también tenemos un cupón de $2.00 para los productos del Axe y este funciona en cualquier shampoo de Axe y este producto está a $2.99 después del cupón nos queda a $0.99 que a mi se me hizo un buen precio ya que usualmente productos de hombres no conseguimos mucho por todos estos productos después de los precios del Mega Evento y de los cupones digitales que se descontaron aquí me tocó pagar $10.90 que no es un mal precio aquí le agregan el impuesto ya que el impuesto de cada estado es diferente en mi área el Mega Evento se resetea el jueves así que estos productos van a estar participando y tal vez los precios de algunos productos cambian un poquito pero usualmente el Mega Evento dura dos semanas así que en mi área empezó el jueves así que va a durar otra semana si la semana que entra me salen más ofertas yo les dejo saber pero mientras esta fue mi pequeña compra de Target esta fue mi pequeña compra de Kroger así que espero que si ustedes tienen la oportunidad de ir por estos productos vayan y aprovechen $0.74 por esta botella es un excelente precio ya que usualmente compramos la chiquita por $0.74 así que muy buena oferta aquí si les gustó este video no se les olvide de ganarme un like dejarme sus comentarios y suscribirse a mi canal para que yo les pueda seguir trayendo más videos mucha suerte a todos nos vemos para el siguiente video y este video se acabuche ¡Gracias! ¡Gracias!